Primera llegada de Colomboa, Fernando Cornejo que ha revivido en la altura de Calama y luego Everton Aquí a Colombo Primero, ahí está el primer gol de Ariel Pereira con la mano derecha anulado en forma inmediata por Eduardo Gamboa sin consultar a nadie y mostrando tarjeta amarilla como correspondía eso es antijuego, es tratar de engañar maliciosamente Ahí está el momento en que la pelota va en la mano derecha de Ariel Pereira Primera tarjeta amarilla, y aquí está la segunda Ahora con mano izquierda No está bueno para ahí mayor, Ariel Pereira El campeonato de Basquio Otro acierto, no consulta a nadie Aquí vamos a ver, parecía gola Era como para engañar Pero mira la posición Ahí está la posición de Gamboa Perfecto, lo ve y no duda un segundo le muestra la segunda amarilla y después la tarjeta roja como correspondía Golazo Golazo Segundo tiempo Eduardo Bennett ya en la segunda fracción Sí Una muy buena jugada colectiva que culmina con ese disparo fuera del área El callavista podría haber tirado un bombazo de eso a alguien Sí Se perdió varias ocasiones pero bueno, fue con la revanquia Muy buena acción de Camión Vallejo y otro golazo Mauricio Donoso de Zurda, lejos del alcance del portero de este mundo Y Correloa ya con 10 puntos Palestino 7 7 Y Edelton Y Coquimbo con 6 puntos ya sin ninguna posibilidad de clasificar En este golpe se perdieron los Edelton Delgado me parece que fue Y la sacó Bravo César Bravo, exacto Ahí está Delgado Increíble Campeonato de primera vez Jugaron en el